Bueno, si pasábamos de una moneda del armario, por llamarla de alguna forma, pasamos directamente a una moneda de novedad, de actualidad, recién sacada del horno. Es una moneda de dos onzas que, como podéis ver por la propia caja, temática de surf. Y os la voy a mostrar, como siempre, es de Permint, y vamos a ver el certificado de autenticidad. Tabla de surf, dos onzas, plata, coloreada, y os voy a mostrar el coa. Habla lógicamente de la cultura californiana, etcétera, etcétera. Y, como no, número de serie. Y aquí las especificaciones técnicas. Dos onzas, plata pura, dimensiones 91 por 23,5, un espesor máximo de 5 y una tirada máxima de 2.500 unidades. Y pasamos directamente a la moneda, que su exposición es muy bonita. Ya veis que es un acabado en color, brillo, francamente muy bonita. Muy bien serigrafiada, buen trabajo, buena elección del fondo. Y con un reverso, igualmente, ya os digo que de Permint no suele defraudar. Y aquí tenemos la moneda australiana de la tabla surf del año 2020. Recién llegada, a veces hace unas horas, la verdad, que llegó esto. Es bonita, ya os digo. En mano, no sé si llega en vídeo, la profundidad, el ancho, las dimensiones de la moneda. Una imagen que generaba ciertas dudas de cómo será, cómo tal. Un vídeo en mano, dice mucho más de la moneda. Y es muchísimo más bonita en mano que lo que nos representaban las imágenes de la misma, de la parte comercial. Bueno, pues eso es un poco lo que hoy os voy a enseñar. Está uno ya un poco cascado a estas horas. Espero que os haya gustado y pronto llegarán más novedades, sacaremos más fondo de armario y disfrutaremos más de nuestro vicio común, de las monedas. Vicio sano, vicio fin, al cabo, que alguno hay que tener. Venga, un saludo, chavales.